Sur, ahí está Maicon, que es bueno este lateral derecho, sube Maicon, gana 30 metros, 40, como se manda Maicon, haga el gol Maicon, por favor, gracias Maicon, gracias Maicon, hágalo, lo hiciste, fenómeno, grande, Maicon. Mira donde parte, 20 metros de su campo, y ustedes, hay 52 metros y medio para llegar a la otra área, todo en el camino, para afuera el portero también, un maravilla. Gracias por ver el video.